Si no quieres perderte nada, ya sabes, dale a la campana. Muy buenas, ¿cómo va la vida? ¿Te defiendes como gato panza arriba? Bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias aquí en vuestro canal en el que vamos a ver el teasering game de la nueva skin luna sangrienta para Atrox, Sivir y Pyke. Bueno, como estoy pudiendo ver, el caso de Sivir, el básico con la luna está muy muy chulo pero la skin, eso sí, Pyke, la skin le pega muchísimo, muchísimo, muchísimo al campeón. O sea, el cómo se convierte en sangre al baquete está muy chulo. Y Atrox, bueno, a Atrox también le queda la skin. Skin no, señora Eskinaka, como habéis podido ver aquí. O sea, Atrox, si os fijáis, parece más poderoso, que tiene algo más de poder que el resto. Y bueno, Sivir, fijaos también el escudo de la E, lo chula que queda, la E de Sivir, luna sangrienta. O sea, muy 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 guapa. Pyke, aquí lo podéis ver en más detalle, ¿vale? Un momentito. Aquí, vamos, lo que es la ulti está bestial. Pero no todo esto, sino que además hay edición prestigio, como estáis pudiendo observar, para el Atrox luna sangrienta. En este caso, pues bueno, es Atrox polvodorado, ¿no? Podríamos decirlo. Y esto indica que Rayo sigue, va a seguir, 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 con la cosa de contenido en pase de batalla. Le gustó el primer experimento, el segundo, antes de lanzarlo siquiera, ya se han metido a aventurarse con un tercero. Y bueno, gente, pues eso es todo por mi parte. Estaba ahora, ya sabéis, ahí en mitad del stream. Y nos vemos en el siguiente vídeo, o en el siguiente vidrio. Según vaya la vaina, ¡Adiós!